Activistas disfrazados de Papá Noel se congregaron este jueves delante de uno de los establecimientos de Kentucky Fried Chicken en Tokio para reclamar opciones veganas en el menú de esta cadena. La docena de activistas ataviados con trajes, gorros y barbas de Papá Noel se concentraron frente a las puertas de un restaurante KFC en el concurrido distrito Tokyota de Shibuya, con carteles en los que se podían leer lemas como Paz para todos en la tierra, hazte vegano. La concentración tenía como objetivo llamar la atención sobre el asesinato de millones de pollos como parte de la promoción anual navideña de KFC, según sus impulsores. Esta organización viene denunciando el maltrado de las aves criadas en granjas proveedoras de KFC en Japón y difundió el pasado febrero videos donde se veía la crueldad ejercida por los trabajadores contra los animales en las supuestas instalaciones vinculadas a la franquicia estadounidense. En Japón, Kentucky Fried Chicken cuenta con sus mayores ventas del año en torno a Nochebuena, una fecha en la que es costumbre entre los nimpones compartir pollo frito y en particular el de KFC, a raíz de una campaña publicitaria lanzada por la subsidiaria japonesa de la franquicia desde hace casi cinco décadas.